De la historia nuestra caballero, hoy dice así El coaching gerencial fue la temática elegida por cuatro agencias presidenciales para capacitar sus altos directivos gracias a la iniciativa denominada Escuelas Sectoriales liderada por la Subdirección de Alto Gobierno Bajo la estrategia de Escuelas Sectoriales, la Subdirección de Alto Gobierno adelantó un seminario de 16 horas en coaching organizacional para los altos directivos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN la Agencia para la Vigilancia Inmobiliaria Virgilio Barco, la Unidad de Gestión de Riesgo y la Agencia para la Cooperación todas pertenecientes a la Presidencia de la República Es muy importante fortalecer el manejo de los líderes frente a su equipo de trabajo queremos que todos estemos muy satisfechos con lo que hacemos que la manera como se den la información, que la comunicación sea asertiva que todos trabajemos como en una misma misión El coaching se ha convertido en una de las temáticas más activas dentro de los cinco seminarios sobre habilidades gerenciales que lanzó la Subdirección para su oferta en 2017 Acompañamiento personal, grupal, de un punto A a un punto B cuando hablamos de un punto A es de un estado presente de la persona y llevarlo a un punto B es a un estado deseado de esta persona cómo quiere llegar, cómo se proyecta, qué visualiza, qué quiere ser Desarrollar, acompañar este tipo de capacitaciones sobre todo en este tema tan específico como es el coaching y el liderazgo de los altos funcionarios del Estado Dentro de la estrategia, escuelas sectoriales se están programando seminarios, cursos y diplomados para directivos de entidades del Estado cumpliendo así con la capacitación a la alta gerencia del orden nacional De la historia nuestra caballero y dice así